...que le hiciste a mi mamá, mírame, escúchame, mira, escúchame, ¿a cuál es su nombre? Moreno, ya, mira, veníamos con mis hijos en el parque, tiraste a mi mamá, a una persona que tiene problemas y está con problemas psiquiátricos, te voy a subir y te vas a ir de baja por no hacer lo que corresponde, nadie en esa divino, pero tú no tienes por qué tratar así, nosotros no íbamos, tranquila, y tú, mira cómo tienes a mi hijo, mi hijo ha operado del corazón, aquí estamos, con 40, 30, debe ser, si a mi hijo le llega a pasar algo, tú vas a tener la culpa, tú vas a tener la culpa, mírale el brazo a mi mamá, así, así, no, espérate, así es tratar una persona, no, Cabo Moreno, no, así no es tratar una persona, y menos dos personas que iban tranquilas con sus dos hijos y menores de edad, ¿usted tiene hijo, Cabo? ¿Usted tiene hijo? No, parece que no tiene hijo, Cabo, parece que usted no tiene hijo, ¿sabe por qué? porque no se comportó como tenía que hacerlo, nosotros no somos una ladrona, y tiene a mi mamá, acá, mami, muestra por favor, la tiene esposada como una delincuente, y nosotros no somos delincuentes, así que lo vamos a subir, Cabo, acuérdese de mí, Natalia Lafuente, voy a poner abogado, ¿ya? para que no se crea que la gente humilde se queda así, y si le llega a pasar algo a mi hijo, usted va a tener la culpa, Cabo. ¿Por qué? ¿Por qué?